Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, esto en que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Saludos chicos y chicas, qué bueno que ya se estén conectando, compartan. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo sentirte súper motivado, cómo sentirte extremadamente con altas energías, concentración y siempre con ganas de hacer que las cosas sucedan en tu vida. Chicos, prepárense porque yo les voy a dar una información muy importante, 40 formas de sentirse extremadamente motivado. ¿A quién le gustaría lograr eso? ¿A quién le gustaría siempre estar feliz, contento y con energía para lograr un resultado? Pues bueno, déjame el hashtag súper motivado en esta noche y como siempre empecemos a compartir, empecemos a comentar y dejar los hashtags súper motivado y a compartir. Ustedes saben que si comparten, tienen gratuitamente mis 5 libros, 2 de motivación, 2 de negocios y 1 de ventas, el audio libro de Millonario de los 20, el primer capítulo gratis y además los resúmenes en texto que ya vamos a estarlos compartiendo con todos ustedes. Así que prepárense, ¿a quién le gustaría sentirse súper motivado? 40 tips importantísimos. Hoy sí tienes que saquear papel y lápiz porque está larguísimo, 40 tips. Prepárense chicos, sin embargo voy a ir muy rápido porque al ser 40 tips no me puedo tardar 40 minutos, ustedes saben. Bueno, empecemos mandando los saludos. Alberto, ¿cómo estás? Ángel, gracias por estar en la familia del Club de la Mente. Angie, Spielberg, Juan Carlos, Jonathan, Anayeli, saludos. Hola, Amador, Marvin, Ángel otra vez desde Argentina, Jenny, Javier Aravena, Juan Pablo, Jesús, Luis Enrique, Juan, Jesús Eduardo, Spielberg. Jonathan, ¿cómo estás? Anayeli otra vez. Bueno, José Luis, Diego Hoyos, saludos, Jorge García, Paco Chacón. Bueno chicos, empecemos entonces. Saludos Alex y Neves, ¿cómo estás? ¿Quiénes quieren sentirse súper motivados? Hoy les voy a dar 40 tips. Muchas veces, saludos y tú siempre súper fiel al Club de la Mente. Como les digo, muchas personas me preguntan, ¿cómo le das para sentirte motivado, para siempre estar con energía, para siempre estar alegre, para parecer que siempre te quieres comer en el mundo? Y la respuesta es, bueno, la verdad es que siempre me quiero comer en el mundo. La verdad es que eso es lo que buscamos, ser la leyenda, como dice Neves. Saludos Neves para ti. Entonces, bueno, empecemos con esta transmisión, ¿cómo sentirse súper motivados? ¿Qué dice Alex cuando el Reto 90? Acaban de ver hoy, de hecho, el primer trailer, el primer video preliminar respecto al Reto 90. Sé que hay muchas personas interesadas en formar parte de este reto de hacerse libres financieramente en 90 días. Les voy a enseñar paso a paso cómo convertirse en personas de libertad financiera, de 3 mil a 15 mil dólares mensuales en ingresos, gracias a este reto de Reto 90. 50 a 100 personas voy a recibir que les voy a enseñar a hacerse libres financieramente. Así que prepárense para esto. Todos los días van a ver noticias, así que manténganse súper alertas, súper alertas, porque todos los días van a ver noticias. Y desde el 11 hasta el 22, en una de esas fechas, creo que el 14, que está en el calendario, en dos días más o tres días más, van a poder inscribirse al Reto 90. Pero bueno, empecemos con las 40 formas, porque es muchísima información. 40 formas para sentirte increíblemente motivado. Comparte a las personas que todavía no están ahorita, en el Club de la Mente, que son parte de la familia, compárteselos para que puedan conectarse ahora mismo. Saludos, Juan. Saludos. Muchísimas gracias por estar aquí. Anotan, déjamelos como comentarios o lo que quieras, pero implementenlos, chicos. Implementen estos 40 tips, porque no son uno, dos o tres, son 40 tips para sentirse motivados. Lo importante no es que digan, wow, sí, comentarios, hashtag. Lo importante es que los empieces a implementar en tu vida. Saludos, Ali. Un abrazo para ti. Paso número uno o tip número uno para sentirte súper motivado. Encuentra un propósito y valores inquebrantables. Propósito y valores inquebrantables quiere decir qué vas a aportar al mundo, las cosas por las que vives. Muchas veces las personas no están motivadas, no porque no tengan la capacidad de ser personas motivadas, sino al contrario. Porque tienen la capacidad, pero no están viviendo por cosas que los hacen sentirse extremadamente motivados. Entonces, encuentra algo que de verdad sea un propósito y valor inquebrantable, que de verdad puedas vivir por ello toda la vida. Es por eso que podemos hacer las transmisiones del Club de la Mente. ¿Crees que es fácil leer un libro por día? Obviamente no. Y hablar todos los días 40 minutos, no, no es tan fácil. Pero lo hacemos porque es inquebrantable. Inquebrantable. Siguiente elemento para sentirte extremadamente motivado, punto dos, considera tus errores como aprendizaje. Siempre, importantísimo. En la vida dicen, no hay fracasos. Bueno, si hay fracasos, lo importante es que esos fracasos los tomemos, les encontremos una manera de verlos para aprender. Siempre que hay algunas cosas que no suceden en mi vida como quisiera, mi respuesta no es, ay, un fracaso. Ni tampoco es, no hay fracaso. No, para nada. Hay que ser verdaderamente, ver las cosas con la razón. Si quieres ser grandioso, exitoso. Entonces, lo que yo digo siempre que hay un problema es, ok, bueno, hay un problema. Qué desgracia, la verdad. ¿Cómo lo solucionamos? Punto. ¿Sí? Considera tus errores como aprendizajes. Ninguna es adecuada desde el punto de vista de decir, ay, fracasé, pobre de mí. Ni tampoco es adecuada decir, ah, no, no existen los problemas, porque sí existen los problemas. La cuestión es cómo vamos a solucionar esos problemas. Tercer elemento. Chicos, gracias por los corazoncitos. Hoy también van a competir. A ver quién me manda más corazoncitos, entonces. Empecemos con el siguiente. Tercero, establece metas grandes. Quieres sentirte extremadamente motivado todo el tiempo. Necesitas establecer metas exageradamente grandes, porque mientras más grandes son tus metas, más inspiración vas a tener. Muchas veces las metas que yo me pongo personalmente son cosas, no que me den miedo, que me motiven, como dicen unas frasecitas, sino son metas que me ponen en problemas verdaderamente. De tal manera que hay que estar ahí, hay que estar ahí solucionándolos todo el tiempo. Vivir frustrado solucionando esos problemas que tengo por las metas que me puse. Fíjate qué interesante. Entonces es todo lo contrario de lo que se suele decir. Hay que poner metas que te inspiren. No que te inspiren, sino verdaderamente que te metan en problemas. Metas tremendamente grandes. Siguiente elemento. Simplifica, simplifica, simplifica. La maleta vacía le llamo yo a esto. Tú sabes que yo tengo un acercamiento muy oriental con respecto a la vida. Y con esto quiero decir, mientras menos cosas, mientras menos elementos tengas para poder tener las cosas en tu vida normal, mucho mejor, mucho mejor. En el trabajo a veces hay que hacer complejidad y hacer cosas con muchos detalles. Sin embargo, en tu vida personal trata de simplificarlo de la mejor manera. Mira, porque esto te va a hacer sentir motivado. La claridad en tu vida te va a hacer sentir más motivado. Siguiente elemento. Prioriza. Este me encantó. El quinto. El éxito es subjetivo. La felicidad viene de lograr aquello que es importante para ti. Entonces, prioriza cuáles son las cosas que más te importan. Porque una persona es feliz. Fíjate, memorízatelo cuando logra cosas. Sí, pero cosas que son importantes para él o para ella. De nada te sirve que te lo dijo tu papá, te lo dijo tu mamá, te lo dijo tu hermano, tu hermana, el que sea. Tiene que ser algo que para ti sea muy importante. Entonces, ahí vas a sentir felicidad. Siguiente elemento. Seis. Olvida los problemas. Busca soluciones. Definitivamente eso te vas a sentir más motivado. Olvídate de los problemas y enfócate en las soluciones en la vida. Si estás enojado, frustrado, cansado, es porque estás pensando en problemas en vez de pensar en soluciones. Cuando un ser humano piensa en soluciones, tiene lo que tiene es alegría, lo que tiene es emoción, lo que tiene es búsqueda, descubrimiento, curiosidad para saber qué va a pasar. Bien sencillo saber en qué estado se encuentra una persona, qué es lo que está pensando su mente. Solo obsérvalo y lo ves alegre. Ah, bueno, entonces está buscando, está creando, está creciendo, está avanzando. Lo ves triste, gordo, desbrimido y está rechazando el mundo. Siguiente elemento. Siete. Haz más intentos. Mientras más intentos, más oportunidad de ganar. Importantísimo. Mientras más haces, no, este de hecho decía fracasa más a menudo. Sin embargo, a mí me gusta eso de fracasa más a menudo porque ustedes saben que no hay necesidad de fracasar para alcanzar el éxito. Es decir, falla, 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 falla y así vas a alcanzar el éxito. No, falla, falla, falla y te vas a quedar sin dinero, sin físico, sin nada. Se trata de intentar más veces y vas a encontrar cosas que no funcionan y mejoras, cosas que no funcionan y mejoras todo el tiempo. Siguiente elemento. Crea tu propio camino, no el de otros. Como ya les decía hace un momento, este es el punto número ocho. Hoy son cuarenta puntos, así que van a tener que ver esta transmisión varias veces para anotarlos y empezar a implementarlos todos. Porque son cuarenta puntos. Por eso estoy hablando tan rápido. Siguiente elemento entonces, crea tu propio camino, no el de otros. No hagas lo que te diga tu papá, tu mamá, tu socio, tu socio, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu hijo, tu hija, tu gato, tu perro, tu garaña. No, tienes que hacer lo que tú deseas. Haz tu camino. Porque como ya te lo dije antes, la felicidad viene de lograr lo que es importante para mí, para mí como persona. Igual lo que es importante para ti. No para tu perro o para tu gato. Tienes que pensar primero en lo que te hace ser feliz a ti. Siguiente elemento, reflexiona y ajusta. Verdaderamente es importantísimo esto. Como te digo, siempre podemos actuar, 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 actuar en la vida. Sin embargo, cuando reflexionamos y mejoramos, ahí tenemos un gran salto en nuestra vida. Tenemos un tremendo salto en nuestra vida cuando reflexionamos, hacemos cambios y seguimos avanzando. Muchas veces en la vida necesitamos eso, hacer cambios y entender. Ok, estoy trabajando pero no estoy deteniendo resultados. Estoy haciendo pero no estoy logrando. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Reflexionamos y entonces... Asustamos a nuevos cambios. Marisol dice, wow, me encanta hacer mi propio camino. Muchas gracias, un abrazo a ti. Siguiente elemento, punto número 10. Asegúrate que sea apasionante. Importantísimo también esto. El club de la mente, por ejemplo, yo no lo podría hacer si no estuviera absolutamente loco por estar aquí contigo. Por compartir todas las noches. ¿Sí? Al borde de que es tan apasionante que muchas veces me dicen, no, no, no hay club de la mente. ¿Cómo que no hay club de la mente? Es imposible que no haya club de la mente. No existe eso. Asegúrate que sea algo que te súper apasione. No para seguir tus pasiones ni ser feliz. No, 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 chicos. Ser feliz es un proceso mental de que estamos haciendo lo que deseamos y que somos responsables de nuestra vida y que decidimos hacer las cosas bien. No es nada de que, ay, sí, qué alegría. No, no. Sin embargo, hay que seguir las pasiones porque hay que hacer las cosas con intensidad, con obsesión, si quieres ser extraordinario, si quieres sentirte motivado. De algo que odias no vas a sentir, ay, bien motivado porque no me gusta hacer esto, ¿no? Ay, bien motivado porque esto me desagrada. No, lo que te desagrada no te va a motivar. Claramente. Es por eso que se necesita lo que te apasione. No por un asunto esotérico. Siguiente elemento, once. Fíjate, voy a avanzar rápido, son cuarenta. Once, identifica y sustituye tus malos hábitos. Identifica y sustituye tus malos hábitos. Todas las cosas que nos hacen sentirnos más tristes, que nos hacen sentirnos más enojados, que nos hacen sentirnos más deprimidos, son cosas que muchas veces son incorrectas para nuestra vida. Comer de más, salir de fiesta, emborracharnos, fumar, hacer drogas, etc. Son cosas que reducen nuestras energías, son cosas que reducen nuestra concentración y que obviamente te frustran, te entristecen en tu vida poco a poco. Entonces lo que necesitas es eliminar esos malos hábitos y sustituirlos por otras cosas mejores, que tengan feliz, que tengan sentirte motivado, apasionado en cada momento de tu vida. Siguiente elemento, el punto número doce, practica el descanso del guerrero. Le llamó aquí el autor de este libro, me gustó mucho. El descanso del guerrero quiere decir, claro, tú te la pasas todo el tiempo trabajando, pasas todo el tiempo haciendo, pasas todo el tiempo imaginando, creando, construyendo. Sin embargo, es bueno tomar un descanso en alguna ocasión. Realmente, si tú me preguntas en mi vida personal, yo no hago mucho del descanso del guerrero. Sin embargo, de vez en cuando sí, ¿no? De vez en cuando, muy de vez en cuando, hago esto y es agradable, ¿no? Es agradable tomar vacaciones, es agradable descansar dentro de muchas otras cosas, ¿no? Personalmente te digo, estoy descansando y sigo pensando cosas para hacer de negocios y no tengo ningún problema con eso. Pero para muchos es bueno el descanso. Siguiente elemento para sentirte extremadamente motivado, valora las recompensas que te cuesta obtener. Todas aquellas cosas que te has esforzado para lograr, valóralas verdaderamente. Digo, wow, de verdad, qué maravilloso tener este resultado gracias al esfuerzo que tuve, ¿sí? Siguiente elemento, valora, es decir, lo dije, catorce, rompe barreras físicas y mentales. Te vas a sentir más motivado, más motivada cuando rompas barreras físicas y mentales. ¿A qué me refiero con físicas? Haz esas cosas que piensas que no puedes hacer. Por ejemplo, en mi casa personal, todos los días ejercicio, todos los días ejercicio, cada vez quiero incrementar ese potencial físico. Al mismo tiempo con el asunto mental, rompe con las barreras mentales. ¿Y qué son las barreras mentales? No son los trabajos de pequeño ni nada de eso. Las barreras mentales son esas cosas que hoy en día te están diciendo que no puedes hacer. Y lo que tienes que hacer es romperlas y empezar a hacerlo. Sencillamente, pues solo tenemos una vez aquí, una oportunidad. No es como en el casino, ¿no? Que si tiras y te va mal, vuelves a tirar. En la vida no es así. En la vida lo haces una vez y si te va mal, te fue mal. No se puede retroceder. Ah, retrocedamos el cassette. No hay cassette para retroceder en tu vida. Entonces hay que hacer las cosas bien desde el principio. Rompe barreras físicas y mentales. Quinceavo, o punto número quince, para ser más feliz y tener energía constantemente. Piensa en el largo plazo. Fíjate, muchas personas se frustran, se deprimen porque dicen, no, es que no tengo los resultados. Piensa en el largo plazo. Eso te va a activar, te va a motivar. Imagínate que te dijera, piensa qué vas a hacer en los próximos treinta años de tu vida. Y empiezas a crear metas tremendamente grandes para treinta años y tú dices, wow, de verdad que hay mucho por hacer. Eso te va a motivar tremendamente. Siguiente elemento, nunca te compadezcas a ti mismo. Este me encanta, yo nunca lo hago. Verdaderamente te lo puedo prometer. Nunca hago esto de compadecer. No hay ese pobrecito de mí. No, no, ¿cómo puede ser que haya sucedido esto? Nada de eso. Siempre en la vida vemos problemas y lo que yo les he dicho siempre es que lo que hay que hacer es ponerse enfrente. Y decir, entonces, ¿cómo fue el asunto? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Dile a la vida, sí. Ay, la vida te va a poner de rodillas. Pues sí, de rodillas, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? No me pongo de rodillas y qué. Eso es lo que tienes que decirle a la vida verdaderamente, chicos. Te estoy diciendo las cosas más importantes. No se trata de pelear con nadie. No se trata de luchar con nadie. Pero siempre que quieras avanzar y sentirte motivado, vas a necesitar no compadecerse nunca de sí mismo. Nunca, 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 nunca. ¿Sí? Porque no sirve para nada. No avanzas. No mejoras. No creces en ningún sentido. No se trata de crecer. No, no. No logras objetivos. En la vida se trata de eso. De conseguir una cosa y después otra y después otra y después otra y después otra. Después ya se te acabó la vida y pasaste consiguiendo cosas y estabas contento mientras lo estabas haciendo. ¿Sí? De eso se trata. Haces una y otra y otra y otra y otra y otra. Cuando te compadeces, ¿sabes qué estás haciendo? No estás, no estás consiguiendo objetivos. Estás perdiendo tiempo. Y los seres humanos nacimos para eso. Así como las velas nacieron para quemarse, los seres humanos nacieron para conseguir objetivos y construir cosas. ¿Sí? Siguiente elemento para estar extremadamente motivado todo el tiempo es mantenerse rodeado de gente positiva. Te lo he dicho muchas veces, solo estar con personas que merezcan tu presencia. Solo estar con personas que te hagan ser mejor, sentir mejor. Esas personas desagradables, esas personas que te quieren reducir. Elimínalas de tu vida. Diles de frente las cosas. No me gusta esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, no, no. Entonces, no voy a estar aquí porque no estoy alegre aquí. Y no me hace sentir bien estar aquí contigo. Entonces, no. Sencillo, chicos. Siguiente elemento. Trabajar duro paga los mejores dividendos. Trabajar duro paga los mejores dividendos. Ustedes lo ven aquí en el flow de la mente. Verdaderamente, mis dividendos son la alegría de ustedes. La alegría de ustedes. La mejora. Los avances. La depresión que se quita. El poder personal que se genera gracias al trabajo duro que hago todos los días. Al leer un libro y compartir contigo ese libro, ese conocimiento. Si te das cuenta, eso es mi ganancia. Y tu ganancia. Nuestra ganancia es precisamente que trabajar duro para los mejores dividendos. Entonces, ¿qué es lo que necesitas entonces? Trabajar duro todo el tiempo. Y saber eso. O sea, conocer que trabajar duro es lo mejor en la vida. Trabajar inteligente. Sí, estoy trabajando inteligente. Le estamos dando por hecho que hay que trabajar inteligente. Siguiente elemento. Visualiza tus objetivos. Ustedes saben que yo no soy de esa filosofía de, hey, hay que poner un pizarrón donde pega estos objetivos. No, no se trata de eso. Yo no tengo ningún pizarrón con mis objetivos. ¿Sabes qué tengo? Tengo un cronograma de actividades que requiero hacer todo el tiempo para poder lograr mis objetivos. Eso es totalmente distinto. Una cosa es tener un pizarrón donde están las fotos pegadas. Y otra cosa es, sencillamente, tener un cronograma de las actividades específicas para lograr tus objetivos. Sin embargo, por otro lado, sí, para lograr objetivos, visualízalos, piénsalos. Todo el tiempo, todo el tiempo, yo estoy pensando, hey, mis objetivos, mis objetivos, mis objetivos, mis objetivos, visualizándolos. No las sigan, ojos cerrados, conectándome conmigo mismo. No se trata de conectarse. Se trata de entender, ok, quiero esto, hay que trabajarlo. Vamos, pues. Y eso te va a hacer motivarte. ¿Qué quiero, ah? Quiero otra cosa más grande, más grande, más grande, más grande. Eso es lo que nos va a hacer motivarnos. Siguiente elemento para estar siempre motivados tremendamente, aprende a tomar decisiones e ignorar las excusas. Chicos, voy por el 20 y son 40, voy a ir mucho más rápido. Aprende a tomar decisiones e ignorar las excusas. Importantísimo este elemento. Olvídate de, ay, sí, es que lo que pasa es que no tengo todavía dinero. Ay, sí, es que todavía no tengo tiempo. Nunca vas a tener dinero y nunca vas a tener tiempo. ¿Cuándo? Piénsalo bien. Has estado 10 años así, 5 años así. Nunca vas a tener dinero y nunca vas a tener tiempo. Entonces, deja las excusas y toma decisiones en tu vida. Verdaderamente te vas a sentir mucho más motivado. Siguiente elemento, predica con el ejemplo. Ustedes saben que aquí en el Club de la Mente predicamos con el ejemplo. Yo les digo, hay que hacer ejercicio, pues hago ejercicio. Yo les digo, hay que meditar, pues hago meditación. Hay que tomar agua, pues tomo agua, etcétera, etcétera, etcétera. Es importantísimo predicar con el ejemplo. Todo lo que dices, que lo hagas. Porque cuando tú haces lo que dices, te sientes congruente contigo mismo. Te sientes una persona satisfecha con tu vida. No satisfecha de, ay, ya no quiero más. Sino satisfecha de, ey, estoy haciendo las cosas que digo. O sea, verdaderamente soy una persona capaz. Verdaderamente soy una persona que sabe de lo que está hablando. Entonces, tienes esa confianza en tu vida. ¿Por qué? Porque predicas con el ejemplo. Siguiente elemento. Debes creer en ti mismo, porque nadie más lo va a hacer. Si tú no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Ay, hay personas que van a apoyarme. No, no. Obviamente sí, puedes encontrar personas que te apoyen, pero es complicadísimo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Creer en ti mismo desde ya. Desde el punto de vista de la capacidad y no del narcisismo y la soberbia. Es importantísimo. Debo creer en mí mismo por las cosas que hago todos los días. Por la capacidad que tengo. Y no nada más por lo que creo que soy o que mi papá vino de no sé dónde, mi mamá de no sé dónde. No, no, no. De lo que yo puedo hacer. Basado en eso, debes confiar en ti mismo. Siguiente elemento. Elige siempre el camino difícil. Ustedes lo saben. Esa es una de nuestras grandes filosofías. Elige siempre el camino difícil. Muchas veces en la vida vemos, ay, qué es lo más fácil, qué es lo más rapidito. Y por eso no salen bien las cosas. Por eso no te contratan en las grandes empresas. Por eso no te asocias con los grandes negocios. Porque siempre estás buscando lo facilito. Ya tienes que eliminar eso y buscar el camino difícil para lograr las cosas. Siguiente elemento, 24. Cambia tu diálogo interno y sé mucho más positivo. Ya lo he dicho muchas veces. Pensar positivo por ahí no te acerca a tus metas. Sin embargo, te vas a sentir bien. Bueno, pensar negativo por ahí tampoco te aleja de tus metas. Sin embargo, te hace sentir mal. Si te sientes bien, haces cosas buenas. Si te sientes mal, haces cosas negativas. Al final de todo, entonces sí, pensar positivo sí te acerca a tus metas. ¿Por qué? Porque te sientes de determinada manera y actúas de determinada manera. Es súper sencillo. La verdad no hay nada mágico, nada esotérico, nada de programación mental. Nada de eso. Es simplemente, si estoy alegre voy a hacer cosas buenas. Si estoy triste voy a hacer cosas malas. ¿De quién depende estar alegre o triste? De mí. ¿A qué? ¿Qué resultado tiene en la vida? ¿Cosas buenas? Entonces voy a pensar alegre. Sencillamente, chicos. Es exageradamente sencillo. Siguiente elemento. Cambia tu lenguaje corporal y tu postura. Ustedes saben que somos, somos amantes de este tema. Cambia tu lenguaje corporal y tu postura. Cuando tú eres seguro, segura de ti misma, tienes una postura sólida. Tienes un lenguaje corporal confiado. Y eso otras personas lo ven. Otras personas lo ven, lo interpretan, lo admiran y te siguen. Y resultados en la vida vas a tener. Cambia tu lenguaje corporal y tu postura. Es fascinante. De verdad es que yo he conocido, te voy a comentar, un aprendizaje de Tony Robbins. Tony Robbins todos lo conocemos. Desde, ¿qué te puedo decir? Tengo 15 años o algo por el estilo. Y sin embargo, siempre lo había subvalorado. Había dicho, ah, sí, es cierto eso del lenguaje corporal. Y es cierto eso del lenguaje interno. Y es cierto eso de que puedo cambiar mi dinámica completa en 30 segundos. Pero no lo había utilizado mucho. Hasta recientemente, te lo puedo decir, es extraordinario. No te estoy hablando de programación mental, nada de eso. Sencillamente te estoy hablando de que si tú quieres cambiar tu vida para siempre, permanentemente, es tan sencillo como estar atento todo el tiempo a cada segundo, sabiendo que si yo cambio mi lenguaje corporal y cambio mi pensamiento interno, cambio la manera en la que actúo frente a las demás personas, tengo en mis manos, en mis manos, cualquier dinámica social que exista. Dentro de mí depende lo que quiero lograr en la vida, ¿sí? Siguiente elemento. Céntrate en el sentimiento de logro. Ya te lo había dicho, sentimiento de logro. Sí, sí, he logrado cosas, he conseguido cosas. Estoy feliz por todo lo que he hecho gracias a mi esfuerzo. Al esfuerzo, fíjate, a lo que es comprobable. No nada más, ay, sí, sí, soy muy bueno. No, no, no. Lo que hice, hice, no lo que voy a hacer, mi talento, mi potencial. Céntrate en lo que hiciste. Fíjate, dicen, no hay que centrarse en el pasado. Pues sí, hay que centrarse en el pasado pensando en el futuro. Porque mi confianza, mi lenguaje corporal y postura viene de lo que hago y de lo que he hecho, no de los talentos. Siguiente elemento, entonces. Dedica tiempo para realinearte. Importantísimo. Muchas veces en la vida estamos cansados, frustrados, confundidos, que es lo peor. Y centrarnos, darnos tiempo para alinearnos otra vez. No te digo perder tiempo, ni irte de vacaciones, un año, un año sabático. No, eso es perder tiempo. Pero sí, darte un tiempo para volver a alinearte y decir, ok, ¿cómo he estado accionando en mi vida? En todas las áreas. He estado comiendo bien, he estado haciendo ejercicios, he estado durmiendo a tiempo. He estado alimentándome correctamente en suplementos. ¿Qué información he puesto en mi cabeza? ¿Con qué personas me he relacionado? ¿Las estrategias que estoy usando económicas para mi vida son las correctas? Y volver a entender lo que estás haciendo con tu vida es verdaderamente importante. Y como te lo he dicho mil veces, si tú no estás en la NASA con un problema magno que puede causar destrucción en miles de personas en el mundo, Entonces, no hay mucho de qué preocuparse, la verdad. Eres solo tú. Es tan sencillo, chicos, esta parte que te estoy diciendo, realinearte, porque eres solo tú. No tienes que realinear a un país, no tienes que realinear a Latinoamérica y al mundo. Tienes que realinearte solo tú. Y entender, ok, tengo que comer saludable y yo lo decido. Fíjate que sencillo es. Yo decido con esta cabeza qué voy a comer. Yo decido con esta cabeza qué ejercicios voy a hacer. Yo decido con esta cabeza qué palabras van a salir. Yo decido con esta cabeza qué pensamientos van a haber. Todo está aquí. Entonces, es tan sencillo. Solo eres tú el que tiene que arreglarse. No tienes que arreglar al mundo. Si estuvieras en la NASA ahora mismo y dijeras, wow, verdaderamente si tomo una mala decisión, si hago algo mal, miles de personas pueden morir. Wow, te encuentras en un gran problema. Pero si es, ay, me dejó mi novio. Si es, ay, no tengo dinero para pagar la renta. Eres solo tú lo que tienes que arreglar. Esos son cinco metros cuadrados de todo el mundo lo que hay que arreglar. ¿Y cuáles cinco metros cuadrados? Treinta centímetros cuadrados. Cuatro centímetros detrás de tu frente. Ahí está todo lo que tienes que arreglar. No hay nada más que arreglar. Solo esto. Siguiente elemento, chicos. Elige un mantra de éxito y repítelo todo el tiempo. Este me fascina. Déjame aquí como comentario. Quiero que me lo dejes como comentario ese. ¿Cuál es tu mantra de éxito? Y si todavía no lo tienes, que crees uno ahorita mismo. Por ejemplo, dicen el famosísimo jugador de no sé qué, de racket, básquetbol, tenis, no sé cómo se llama esto. Rafael Nadal dice, vamos, Rafa. Se dice así mismo. Pero está jugando y eso lo motiva a estar adelante. Te voy a decir cuál es mi mantra del éxito. Me he tenido mucho. Sin embargo, hoy en día es, hay trabajo que hacer. Ese es mi mantra del éxito. Hay trabajo que hacer. Entonces, todo el tiempo, mientras voy caminando en el carro y tal, y de pronto miro una musiquita, no sé qué, digo, hey, hay trabajo que hacer. Mientras voy ahí, estamos platicando en un centro comercial, hay trabajo que hacer. Mientras estoy tomándonos unas fotos y todos platicando cosas de cómo está la novela, hay trabajo que hacer. O sea, ¿cuál es el mantra de éxito que tú te dices todo el tiempo para poder sentirte con extrema motivación? Si no lo tienes, créalo ahorita y déjamelo como comentario. Verdaderamente, si no interactúas y dices, no, no, yo el mantra lo voy a hacer mañana, o no creo en eso, o la otra semana, o no quiero que el público se entere. Entonces, nunca, nunca lo vas a hacer en tu vida. Verdaderamente. Verdaderamente. Si no lo puedes hacer aquí, no lo vas a poder hacer nunca. Te lo digo verdaderamente. Vamos a leer aquí algunos de los de ustedes. Alfonso dice, todo es fácil y posible para mí. Existe un arte que pocos dominan, el arte es de tener huevos, dice Alberto. En vivo, en repetición, no me pierdo el programa. Dice, hay trabajo que hacer, dice Alan. El mío es, vamos, que se puede. Yo lo creo, yo lo puedo y lo haré perfectamente, Andrés. Como les digo, el mío es, hay trabajo que hacer. Ser sencillamente todo el tiempo, es lo único que tengo en mi celular, aparece ahí, hay quien trabajar. Eso dicen, cada vez que prendo eso, en vez de entrar a jugar, dice, hay que trabajar. Estás ocupado, ya estás pensando tonterías, todo el tiempo. Esa es la motivación que tengo en mi cabeza. Siguiente elemento, número 29, de 40, para siempre ser extraordinario. ¿Qué dice Alberto? Perder tiempo es peor que perder dinero. Anayeli dice, la confianza en mí y no compadecerle. Siguiente elemento, encuentra la claridad necesaria. Ya te lo dije, la vida es alrededor de la claridad. Importantísimo tener claridad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando tienes claro eso, ya solo hay que hacerlo y ya. Siguiente elemento, tengo una lista de canciones motivadoras. Fíjate, tengo una lista de canciones motivadoras. Déjame aquí, ¿cuál es tu canción favorita de motivación? Esa canción que tú sabes que te enciende, que te prende a hacer más cosas. ¿Cuál es ella? ¿Cuál es la que siempre escuchas todo el tiempo? Personalmente, yo te digo, me gusta mucho. Es chistosísimo, no sé si lo da parecer. Piensan que escucho música clásica. Muchos de ustedes me gusta mucho la música de reggaetón. Literal, se los digo. Es ultra secreto. Es la que escucho, pero no la de bailar, sino otra música distinta. Que se llama trap. Vamos a ver. Encuentra la claridad de la vida, dice Jenny. Cuando empiezo a desanimarme y pienso, me digo internamente, los campeones no piensan así. Así que hazlo, fabuloso. Si lo puedes pensar, lo puedes hacer. Voy por más, ojo de tigre. Siempre he querido las cosas fáciles, pero hoy me doy cuenta que estoy mal. ¡Felicitaciones, Diego! Quiero que le demos una felicitación a Diego, un aplauso a Diego, porque hoy se dio cuenta de que hacer las cosas fáciles es incorrecto. Y hacer las cosas difíciles es lo adecuado. Si empiezas a actuar así, Diego, de manera permanente, vas a transformar tu vida para siempre. Todos los días, porque la vida no se transforma en un día, en dos días, en tres días. Se transforma en todos los días hacer ese cambio. Es mío, solo hazlo. Muy happy, happy. Fronteamos porque podemos. Me encanta esa canción. Tener una lista de motivaciones. Yusuke, manda ahí. Felicidades, Diego. Verdaderamente. Reggaetón no, no es reggaetón. Ya dije cuál es. Es trap. Felicitaciones, Diego. Felicitaciones. Verdaderamente. Muchísimas gracias, porque así, cada día, vemos cambios en la vida de las personas. Con este parato que hacemos aquí. Se llama el club de la mente. Con el club de la mente, que son los videítos de un guate hablando en frente de la cámara todos los días, diciendo como loco las cosas. Pues así se cambia la vida de las personas. ¿Sí? Así se logra la vida de las personas. Siguiente elemento importantísimo. Importantísimo. Vive el presente. Vive el presente. ¿Quieres sentirte más motivado? Vive el presente. Entiende que no hay más cosas. Estamos ahora, tenemos que conseguir las cosas que deseamos. Y el de la ayer, el mañana, el pasado. No te metas en poesía. A menos que seas poeta. Pero si no eres poeta, lo que tienes que hacer es, estamos aquí en el presente. Hay que trabajar y hacer que las cosas sucedan. Sencillo y punto y ya se acabó. No hay que, ay, yo vivo el presente. Hay que conectarse con... No, no, no. Lo que hay que hacer es entender que aquí estamos. Ahorita queremos mejorar. Entonces hay que ponerse a trabajar. Eso es estar en el presente. Das clases, dice Yusuke. Porque me gustaría tener más motivación. Todos los días es gratis. Es gratis el Club de la Mente. Aquí a las 8 de la noche, ahora México. Transmisión en vivo. Desde donde sea que esté. Ahora voy a Medellín. Después a México. Después a no sé dónde. Desde ahí transmito. Y hablo 40 minutos. Para ustedes. Gratis. Siguiente elemento. Date permiso para vivir. Date permiso. Nadie va a venir y te va a decir. Ya puedes ser exitoso. Un diploma. Diploma para poder ser exitoso. No existen esos diplomas. Lo te va a dar tu mamá. Aplausos. No, aplausos. Nadie te va a dar aplausos. Entonces date permiso. Tú. De ser exitoso. Ya. Y déjame el hashtag. Me doy permiso. Me doy permiso para ser feliz. Para ser exitoso. Para lograr las cosas. Otra vez. Esto no es un asunto esotérico. No es un aparato. Que te haga. Es porque pongas el hashtag. Vas a hacer. Te vas a dar permiso. No, no. Entender esto es lo importante. Entenderlo. Y decir. Ok. Entonces. Si no me van a ir ni mi mamá. Ni mi papá. Ni Santa Cruz. A decirme. Que ahora sí puedo ser exitoso. Entonces. Hay dos opciones. La primera es que nunca voy a ser exitoso en la vida. Y la segunda es que. Ya se acabó. De estar esperando. Que alguien me dé permiso. Ya se acabó. Entonces voy a empezar a hacer las cosas como se deben. Así. ¿No? Siguiente elemento. ¿Quiénes son tus héroes? O tener gente que te motive. Que te inspire. Muchísimas veces. Lo he dicho. Necesitas tener un mentor. Un héroe. Una persona. Quien seguir. Que haga las cosas tan increíbles. Que tú verdaderamente digas. Wow. Wow. Esta persona me inspira tantísimo. Que no sé. Quisiera algún día llegar a ser así. ¿Quiénes son tus héroes? ¿Quiénes son tus héroes? O sea. Anótalo verdaderamente. Déjamelo aquí como comentario. Porque es importantísimo. Que tengas eso claro. Y que sigas de manera permanente. A estas personas increíbles. Que todo el tiempo te inspiran a llegar más allá. Ténlo claro. Porque eso va a incrementar tu motivación. Que todo el día lo sigas. Te lo puedo decir personalmente. A las personas que yo admiro. Las veo todos los días. Todos los días. Mientras estoy haciendo ejercicio. Los pongo ahí. Frente a mi computadora. Pongo en la computadora una pantalla. Donde están mis ejercicios. Y la otra pantalla. Donde están. Estas personas. Estas personas. Entonces. Todos los días. Estoy. Bañándome. En inspiración. Sí. Todos los días. Estoy bañándome. En inspiración. Siguiente elemento. Conviértete en un líder. De eso se trata el club de la mente. Que ustedes sean inspiración. Que ustedes sean inspiración. Para otros. No esperen. Solo a que. Alguien los motive. Conviértanse en personas. Tan grandes. Que ustedes. Que ustedes sean quienes. Inspiren a otros. Pero no con soberbia. Una vez más. Ay si es que yo inspiro a muchos. Con mi actitud. No, no, no. Verdaderamente. Con el trabajo. Con los resultados. Inspiren a la gente. Siguiente elemento. Treinta y cinco. Ya casi vamos terminando. Treinta y cinco. De cuarenta. Espero que te estén sirviendo. Estos conocimientos. Y que los implementes. Sobre todo en tu vida. Que no digas. No, no. Eso ya me lo sé. Ah, eso lo leí en un librito. Eso es de motivación. No, que lo implementes en tu vida. Son cuarenta. Implementa cuatro. Por lo menos. Cuatro. Cinco. Ocho. Diez. O los cuarenta completos. Implementa la mayor cantidad que puedas. Implementa uno. Pero haz algo. Siguiente elemento. Lee libros de desarrollo personal. Yo leo. Un libro por día. Entonces probablemente. Tenemos unos conocimientos de eso. Tú lees libros de motivación personal. Todo el tiempo. Ah, no. Es que los libros de motivación personal. Ya se han pasado de moda. Ya no sé qué. Podrán estar pasado de moda. Podrán lo que quieras. Pero lee los libros. Lee los libros. Para eso están. Para inspirarte. Lee los libros. Yo quiero ser siempre el alfa, no el beta. Dice Israel. Saludos para ti. Simplifica tus tareas. Punto treinta y seis de cuarenta. Simplifica las cosas. Verdaderamente te vas a sentir más motivado. Si tienes claro. Ah, bueno. Pasó uno. Pasó dos. Pasó tres. Siempre que yo voy a empezar los días. Digo, ¿cuáles son mis actividades? Para tenerlo claro. Si no hago eso, ¿sabes? Paso la tarde sin hacer nada. Muy importantísimo. Siguiente elemento. Dios reenfoca tus dudas. Cambia la manera en la que ves el mundo. Siguiente elemento. Este me encanta. Treinta y ocho de cuarenta. O estás creciendo. O estás muriendo. O estás avanzando. O estás retrocediendo. Así que tu búsqueda diaria, personal. Debe ser por siempre estar avanzando. Por siempre estar creciendo. Por siempre estar construyendo. ¿Qué libros recomiendo? Dice Andrés. Todos los días leo un libro. Chicos. Vean el Club de la Mente. Dura cuarenta minutos. Es más rápido que leer los libros. Mucho más rápido. Vean el Club de la Mente. O vean los libros que están ahí. Y esos lean. Es sencillísimo. Vamos a leer mil libros en mil días. Ahí hay doscientos. Ciento ochenta y tantos libros ya. Muchas personas no van a leer ciento ochenta y tantos libros en toda la vida. Fíjate. Fíjate. En Latinoamérica el promedio de lectura es de dos libros. Al año. Dos libros al año. Es el promedio de lectura en Latinoamérica. Significa que en cincuenta años van a leer cien libros. La persona promedio que aprende a leer a los no sé. ¿A cuántos años aprende a leer? ¿A los cuatro? ¿A los tres? No sé. ¿A los tres o cuatro años? A los cuatro años. Supongamos que aprendan a leer. A los cuatro. Y viven para leer hasta los sesenta y cinco. Supongamos. Estamos hablando de sesenta y un años de leer. Por dos libros por año. Ciento veinte libros. Y ahorita en el Club de la Mente llevamos ciento ochenta libros. Más de lo que muchas personas van a leer en toda su vida. Y hay personas que caminan así. No me toquen porque yo tengo premios. Yo tengo diplomas. No, no, no. No me toquen por favor porque tengo diplomas. Estudienos en donde. ¿Sí? ¿Quieres ser extraordinario? Todos los días avanza. Todos los días crece. Si me preguntaras a mí, ¿he leído libros? He leído algunos. No te voy a decir. He leído estos. Los que te voy a decir son los que voy a leer. Los que voy a mejorar. Esos son los importantes. Cuando vas hacia adelante. No, lo que hay, sí, ya hice. Ya hiciste, está bien que ya lo hayas hecho. Aplauso, ¿qué? Aplauso, chocolate. ¿Qué más quieres? Medalla. Cuando uno se siente que ya acabó el siglo donde uno trabajó. Aseñate que debo crecer. Erick. Eres importantísimo, Erick. ¿Tienes problemas? Cámbialo ya. Punto. No pierdas tiempo. No todos nacieron para capitán. Dice, hola Dani. Dani. Actualmente estoy leyendo el libro Retirate Joven y Rico de Robert Kiyosaki. Qué bueno, Dani. Siguiente elemento, 39. Me fascinó. Escuchas el tic-tac del reloj. Estamos casi terminando la transmisión y te estoy hablando precisamente de eso. Escuchas el tic-tac del reloj. Déjame el hashtag, escucho el tic-tac. ¿A qué se refiere esto? Aprovecha tu tiempo cada segundo. Cada segundo aprovecha tu tiempo. Acuérdate que no vuelve, dicen los poetas. Pero más que los poetas, se trata de... Es importantísimo aprovechar el tiempo. Ahora cada día es más corto. Antes los días tenían 24 horas, ya lo cambiaron. Ahora tienen 20, ¿sabes? Tienen cada vez menos tiempo. No es así. Pero verdaderamente aprovecha tu tiempo porque eso se construye en dinero, en negocios, en amor, en felicidad, en compartir con amigos, en crear proyectos, en hacer ejercicio, en aprender, en practicar cosas, en viajar, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces escucha el tic-tac en tu mente todo el tiempo. Así esos. Así hay que trabajar toda la vida, como si se nos acabe el tiempo. Porque se está acabando verdaderamente. Siguiente elemento y 40. Fíjense chicos, fácilmente. ¿Cómo les pareció esta transmisión? Estoy llegando al punto 40. Les acabo de dar 40 tips para estar motivados. Para ser felices, para ser extraordinarios. No me digan chicos que están deprimidos, que están tristes, que están cansados, que no saben qué hacer con su vida. Porque te acabo de dar 40 tips. ¿Sí? Podrás leer un librito por ahí, ver dos tips, un tip, tres tips. Pero yo te di ahorita 40 tips. No tienes excusas. Tienes ahí 40 para implementar. Implementar en tu vida. Usa uno, usa dos, usa cinco, usa diez, usa dos. Pero ya no puedes estar triste. Ya no puedes decir que estás triste. Ya no me puedes decir que estás deprimido. Ya no me puedes decir que estás cansado. Ya no me puedes decir que no estás súper motivado cada vez que te vea. Cada vez que te hable. Porque te di 40 tips. 40 tips. 40 tips. Y el 40 es que tú eres el creador de tu vida. Tú eres el creador de tu vida. Y importantísimo esto. Y resume todos. Aquí en la cabecita, detrás de la frentita, tienes todo lo necesario para transformar tu manera de vivir. Para transformar todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que haces. Y como te lo dije ya, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, apenas eres tú mismo, tú misma, el que tiene que cambiar su vida. No tienes que cambiar la vida de un país, de todo el mundo. Solo es tu propia vida. O tu propia vida es la de 5 personas más. Hay personas que dicen, no, yo tengo a mi familia. Pues bien, son 5 personitas las que tienes que cambiar para vivir tranquilamente extraordinario. Hacer más dinero. Yo tengo el reto 90 para quien quiera hacerse libre financieramente y ganar de 3 mil a 15 mil dólares mensuales en los negocios en internet. Tienes que cambiar la vida de 5 personas. Hay otras personas que tienen un problema más grande. Y lo están solucionando. Fíjate. Y lo están solucionando. Otras personas tienen los mismos problemas que tú, más problemas que tú, y los están solucionando. Así que solucionalos tú también. Chicos, el Club de la Mente es el reto. Ya estoy terminando la transmisión, así que mándame corazoncitos, abracitos, besitos, chocolates, ositos de peluche, lo que quieras. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Así que, bueno, chicos. Ya lo saben. Compartan para poder llegar a muchas más personas. Tienen mis 5 libros gratis. Además de eso, tienen el audiolibro. Y prepárense, porque ya viene el reto 90. ¿Cómo ser libres financieramente de 3.000 a 15.000 dólares en 90 días? ¿Alcanzar su libertad financiera en 90 días? Son las personas que sean listas. No todos. Por supuesto que no todos. Claro que no todos. Obviamente no es para todos. Chicos, estamos en contacto. Sigan compartiendo el club de la mente. El reto estoico más grande de la historia. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!